A nosotros nos usurparon parte de nuestro territorio hace casi 190 años, hace 189 años para ser bien preciso. Parte de nuestro territorio lo usurpó el Reino Unido. Eso es así. Lusupó Gran Bretaña. Eso fue así. De ahí en adelante se hizo un trabajo diplomático. Siempre fue por la vía diplomática lo que la Argentina trató de hacer, de recuperar por la vía diplomática la soberanía plena de su territorio. Que son las Malvinas, Georgia, Sandwich y todos los espacios marítimos alrededor. Con respecto a eso, lo que la Argentina hizo en toda su historia fue eso. En el año 1965 en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logra votar, producto de esta perseverancia y trabajo diplomático, se logra votar una resolución, que es la resolución 2065, que indica que el Reino Unido tenía una controversia de soberanía con la Argentina y que tenía que resolverla sentándose en una mesa de negociación. O sea que la comunidad internacional le dijo al Reino Unido eso no es de ustedes, tienen que sentarse con la Argentina para ver cómo lo resuelven. Pero básicamente le dijo eso. Hubo un tiempo que Argentina y el Reino Unido se sentaron. Hubo un tiempo que las dos banderas se llegaron a izar en las Islas Malvinas. Y hubo un tiempo que las relaciones se enfriaron. Y en abril del 82 tuvimos la guerra. De ahí en más, el Reino Unido decidió nunca más volver a la mesa de negociación, a pesar de que en noviembre del año 82, terminada la guerra, el conflicto bélico, en noviembre del 82, también ahora se van a cumplir, naturalmente, 40 años de esa resolución, una resolución muy importante, porque indica dos cosas, que la guerra no da derechos, no arroja a ganadores y perdedores una guerra, la guerra no da derechos. Y lo segundo, que de todos modos, el Reino Unido y Argentina se tenían que sentar a resolver la cuestión de soberanía. Es una resolución muy importante, casi tan importante como la del 68. ¿Qué va a hacer la Argentina? Va a seguir perseverando en sensibilizar en la comunidad internacional. En ese momento había pocos países que apoyaban a la Argentina. Hoy la gran mayoría, el G77 más China, apoyan a la Argentina en su reclamo. Estuve, digo, permanentemente tengo yo acciones vinculadas a este tema. Estuve hace poco tiempo en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Logramos nuevamente una resolución con respecto al llamado al Reino Unido para que se sienta en la mesa. Quien esté incumpliendo el derecho internacional y las normas internacionales es el Reino Unido. ¿La Argentina qué va a hacer? Seguir trabajando en esto y seguir presionando desde el punto de vista diplomático para encontrar una solución definitiva y dialogada y diplomática. Gracias. 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 Gracias.